Gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital, efectivamente mayores detalles de este hallazgo que han realizado en la colonia Evenecer, sector de Chamelecón y que pues todo esto pertenecería a la estructura criminal Pandilla 18. Nos brinda los detalles, comisionador. Así están todos, buenos días. El día de la madrugada pues se encontró pues un centro como un santuario, algo reciente a la santería o a la hechicería igual de manera un túnel que servía como refugio para algunos objetos, armas, incluso un túnel de grandes dimensiones que conectaba a dos casas. Esto como los métodos que utilizan estudios criminales para esconder algunas armas o algunos utensilios o cuestiones que utilizan para cometer actos ilícitos. Bien, ahí en este altar de bujería se pueden observar que hay muchas fotografías. ¿Han logrado ustedes identificar si estos hombres, mujeres, familias completas han sido víctimas de violencia o iban a ser ellos? Estamos en ese proceso porque hay mucha fotografía con elementos que indican que todo está orientado a la hechicería, a la santería, a ese tipo de cosas malignas que existen en este mundo. Entonces para poder identificar a las personas y ver si tienen algunos daños de sus propiedades como personas y también como popularmente se dice esos famosos amarres que se dan en la luz popular. Ahora, ¿esto fue encontrado en una sola vivienda o son dos lugares diferentes, comisionado? En la inspección que hacíamos, en los allanamientos respectivos, estamos que conectaba el túnel, conectaba ambas propiedades u otras propiedades. Vamos a seguir indagando porque hay que introducir nuevamente, ver hasta dónde estaba este túnel y qué capacidad tenía almacenamiento. O sea, conectaba dos propiedades. ¿Cuánto sería la distancia entonces de este túnel y la profundidad? Porque al parecer ellos se escondían ahí cuando habían operaciones. Aparentemente andan entre 3 y 4 metros de profundidad y un grosor casi de los 2 metros. Ahí puede caber, entonces, si hasta un vehículo puede inclusive. Y sí, es imposible, es imposible, pues, porque creemos que son caletas de armas, cosas robadas o algunos otros actos o elementos que los vinculen a actos criminales. Y esto es de resaltar porque esto es al estilo los grandes capos como tenían estos túneles, estas personas en esta zona. Así que ustedes lo han logrado ver a la hora de la estructura, con qué lo habrían fabricado, qué tipo de elementos o materiales utilizaron. Y también si pensaban incluso hasta condicionarlo de otra forma. Recuerden que al estar en una propiedad privada que no es deceso público, pues, tienen todo el tiempo suficiente. Y pues, ustedes el material que ellos deseen para poder reforzarlo. Inclusive, pues, presumimos que lo pueden reforzar hasta con concreto por la libertad que tienen de poder actuar de esta manera. ¿Detenidos o decomisos de armas, drogas? Hasta el momento no, es una operación que va a continuar en curso. Recuerden que la operación, todo dentro de la operación Candado Valle de Sula, hay una serie también de elementos de investigación. Entonces, esto nos permite ir llegando cada día a estos lugares y poder, pues, de una manera, pues, dar tranquilidad a la población que así lo necesita. Así es, bueno, muchísimas gracias al comisionado Ortega que nos está brindando detalles sobre esta noticia de impacto que ha ocurrido en las últimas horas aquí en el norte del país. Imágenes de mi compañero Óscar El Bolita Perdomo con ustedes al estudio.